Bueno, y yo quiero dar pues un agradecimiento a toda la gente que ha estado al pendiente de mi querido Vitaúba y queremos agradecerte a mí, a ti mi querido Vitaúba, un reconocimiento porque la verdad eres una persona muy profesional, eres una persona que te queremos mucho, eres un gran artista. Al principio pensábamos que era broma, la gente pensaba que era broma, supimos que no porque hoy es día de los inocentes, no creímos que hubiera estado pasando esto, pero el día de hoy murió tu esposa Mazacuata. Y estás aquí trabajando, estás aquí con nosotros, ahora es cuando realmente la gente no sabe que detrás de este show pues hay sentimientos encontrados cuando una persona está pasando por un momento como el que estás pasando tú Vita. Te agradecemos que estés aquí con nosotros a pesar de todo, a nombre de nuestros jefes, a nombre del licenciado Ángel Carrillo, de Mario Hernández, de Paco Bastida, te queremos dar las gracias porque estés aquí, que seas tan profesional y lamentamos mucho la pérdida de tu esposa. Te queremos mucho. Gracias. Y te queremos mucho y recuerda que así pasa a veces, ¿no? Así sucede estas situaciones que venimos a trabajar y pasan cosas que no creemos que vayan a suceder. Pero bueno, deberíamos de aprenderte mucho Vita, la verdad, porque a veces por enfermarnos, un dolor de estómago no venimos a trabajar o ya nos andamos sintiendo mal y la verdad es que es de grandes. Eres un grande Vita, eres un emblema, eres una persona a la que queremos mucho y gracias por el apoyo a toda la gente que está mandando mensajes a través de la red social. Gracias y de verdad lo lamentamos mucho. Gracias. Y sobre todo Vita, sabemos que el proceso fue complicado y tú nunca, nunca te quejaste, siempre estuviste ahí, fuiste una gran pareja, un gran compañero y yo creo que eso tan grande es lo que tú eres y está en tu corazón. Vita, sin duda eres un ejemplo para todos nosotros, eres una persona que a pesar de la tempestad siempre está de pie, de pie dándonos su ejemplo, dándonos sus consejos, sus pasos y te agradecemos mucho que seas ese ejemplo a seguir para nosotros y que nunca te rindas y que hoy más que nada estés aquí de pie y como lo has dicho, el show tiene que continuar. Vita, muchas gracias por tu compañía, por tu amistad y simplemente me sobran palabras para decir, pero con una palabra quiero cerrar, te quiero mucho y gracias por tu amistad y tu presencia. Vita, pues yo te admiro la verdad y como lo dice Fernanda, eres un gran ejemplo, ya que estés aquí a pesar de cómo está la situación, que seas tan profesional, sobre todo a los jóvenes, nos dejas una gran enseñanza, que seas un adulto comprometido con tu profesión, con tu público y que a pesar de que por dentro estás demasiado triste, que lo sabemos, te encanta lo que haces y te debes a tu público y estás aquí, te queremos mucho. Gracias, gracias a todos, gracias. Y a la gente que está al pendiente de ti, no dejas de ser una figura pública y la gente te ama. Pues gracias, gracias, gracias a la familia y a la comarca, a la cunera, muchas gracias. Gracias a la empresa, a Pacorno, a Mario, a Carrillo, a todos, gracias. Bueno, que descanse en paz, Hermelinda. Mazacuata. Adiós, Mazacuata.